Música Proclamando sanación, proclamando sanidad divina, porque no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Bienvenidos. Proclamar significa anunciar, declarar, publicación de un decreto, bando o ley que se hace solemnemente para que llegue la noticia a todos. Al nivel de la fe, cuando proclamamos, comunicamos las verdades que Dios dice a su pueblo. Música En el capítulo 3 de Proverbios encontramos, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. El versículo 2 complementa así, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Versículo 8 concluye. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Con esta introducción, te estoy dando en el amor del Señor la bienvenida a este taller práctico para proclamar nuestra sanación. Anunciamos en este día con vehemencia las buenas nuevas. Proclamamos sanación del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Proclamamos sanación del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Proclamamos una vida mejor, una nueva vida, los tiempos de libertad, balance y sanidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Creo y por eso hablo. Creo y por eso hablo. Así como voy al doctor, así como tomo una medicina tres veces al día, anuncio con voz en alto la medicina celestial. Con la bandera de fe elevada nos visualizamos sanos, libres, saludables, activados, levantados de todo dolor y angustia. Sin más lágrimas, plenos de gozo y paz. Proclamamos palabra de Dios que es alimento y medicina. En el nombre del Padre, del Hijo Jeshua, abrimos esta oración. Se ha cubierto este momento por el Espíritu Santo de Dios, del bendito Raja Kodesh. Salmo 103, 1-5 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. Salmo 107, 19-20 Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 118, 17 No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Salmo 31, 7 Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Salmo 28, 6, 7 Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 30, 2, 4 Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Salmo 41, 1, 4 Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Salmo 107, 8, 9 Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Salmo 121, 5, 7 Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Salmo 143, 10, 11 Enseñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia, sacarás mi alma de angustia. Salmo 6, 2 Ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Salmo 34, 17, 19 Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Salmo 73, 26 Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Salmo 146, 1, 2 Aleluya Alabado sea el Señor Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Mientras haya aliento en mí Cantaré salmos a mi Dios Salmo 146, 8 Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Salmo 91, 1, 4 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad Salmos 28, 7, 9 El Señor es mi poderoso protector En Él confié plenamente Y Él me ayudó Mi corazón está alegre Cantaré y daré gracias al Señor El Señor es la fuerza de su pueblo Es ayuda y refugio de su Rey escogido Salva a tu pueblo Señor Bendice a los tuyos Cuídalos como un pastor Llévalos en tus brazos para siempre Salmos 23, 1, 3 El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace descansar A las aguas tranquilas me conduce Me da nuevas fuerzas Y me lleva por caminos rectos Haciendo honor a su nombre Querido amigo Sea este el momento Para reconciliar nuestra vida con el Señor Para recibirle a Él en nuestro ser interior Oremos Señor Jesús En esta hora vengo Reconociendo que he pecado Contra el cielo y contra Ti Me arrepiento de todo corazón De mis errores Te pido perdón por mis faltas Creo que tú eres el Hijo de Dios Que diste tu vida por mí En la cruz del Calvario Y que resucitaste al tercer día Y que vives por siempre A la diestra del Padre Vengo a entregarte en mi vida A recibirte en mi corazón Como mi Señor y Salvador Envíame al Espíritu Santo Y escríbeme Oh Señor En el libro de la vida Gobierna Y reina En mi corazón Desde este día Y para siempre Amén A ti muchas gracias Por conectarte con nuestro canal No olvides suscribirte Darle clic a la campanita Y compartirlo Que Dios te bendiga siempre Claramente Y No olvides suscribirte Y Y Y Y Y Gracias.